A mí me habían dicho, me habían platicado que Frank iba a hacer la magia y sin embargo Blas fue el mago. De veras, sí. Qué sorpresa, ¿eh? Buenísimo, ¿eh? Muy buen mago. De veras, bueno. Ahora sí me hizo decir... ¡Ay! De veras que sí, en serio. Pero, amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es mi día de hacer magia. Blas, pon atención. No, no hagas magia. Esa la voy a hacer yo. ¿Por qué vas a hacer magia tú? ¿Qué no ves que me estoy ligando a Gilda? ¿Y qué tiene que ver que te estés ligando a Gilda? Yo voy a hacer magia. ¡No, no, no! ¡Gilda! ¿Pero dónde está Gilda? ¿Qué pasa? ¡Hola, mi cielo! Te quiero hacer una magia. Blas, ¿qué magia? ¡Ah, sí, 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 sí! Te presento a mi ayudante. ¿Saluda? Hola, Gilda, ¿qué tal? Dime un número, el que tú quieras. Tres. El número tres. Frank, haz tres montones con esas cartas. Blas, pero ya sabes, cállate. No me gusta que hables cuando estoy trabajando. Coge la carta que quieras. ¿La que yo quiera, Blas? La que tú quieras. A ver. ¿Esa no? No, no, no. La que tú quieras. De la Dini, enséñala en la tele. Ahora sí, el gran nago Blas. Métela donde quieras. Ahí no. En la que sí. No, donde quieras. Aquí. ¡Ay! Revuelven las cartas, Frank. Revuelvo las cartas. Ahora, ¿qué Blas? Fíjate bien. Échalas al sombrero. Así. Ajá. ¡Hola! ¡Al sombrero! ¡Ja, ja! Ahora, coge la cuerda. Claro, yo tengo que hacer todo. ¿Qué haré? ¿Eres mi estorbante? Ok, ¿qué hago con la cuerda? Métela al sombrero. Ahí está el sombrero. Ahora, fíjate bien. Oca, uca, chaca, chaca. Riqui, ria, calabu, chaca. Las palabras mágicas. Dai, 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 dai. ¿Qué es eso, Blas? Saca la cuerda. ¡Blas! ¡Blaaaas! Ya vamos. ¡Blaaaas!